¡Suscríbete al canal! Vamos por aquí, de hecho vamos a subir esto, vamos, subimos, 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 vale, vamos por acá Y una vez aquí vamos a tener, vamos por acá, por aquí atrás Y aquí va a estar la primera nota escondida, ahora veréis, vamos por aquí Ya sabéis que todos los marcadores los estoy subiendo a mi canal, así que estad muy atentos porque los voy a ir diciendo Entonces, aquí estaría la primera nota, la obtenemos, perfecto, la primera de las notas Segundo, vale, vamos a conseguir la segunda nota, que esta estaría en el parkour de la fábrica Así que vamos aquí a la fábrica y vamos a obtenerlas, no sé si es en orden, pero por si acaso hacerlas en orden Así que vamos aquí a la fábrica, no sé si me está, vale, vamos, vamos aquí a la fábrica Vamos por aquí, de hecho vamos a quitarme, me voy a quitar la velocidad Vamos aquí, aquí y la obtendríamos, vale, y le damos al spawn Una vez aquí, luego tendríamos que ir aquí, vamos a esta zona, que sería la del desierto Así que vamos a la del desierto para conseguir la tercera de las notas Vamos aquí, 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 y la obtendríamos, tercera nota Luego nos dice, luego habría que ir a por la siguiente, la siguiente creo que estaría por acá No sé si estoy muy seguro, creo que estaba por aquí, deberíamos de ir por esta zona Así que ahora os digo, pero creo que era por esta zona, vamos a tener que hacer un mini parkour Ahora veréis, pero bueno, vamos a verla, a ver, creo que este chico de hecho sabe, no sé, o me está siguiendo Habría que ir por, exactamente creo que es, mira, hay que ir por esta zona Vamos a dar la vuelta y vamos a esta, que creo que sería la siguiente de las notas Entonces vamos por acá, sí, esta es la siguiente, sí, es la siguiente de las notas Ahora que me acuerdo, sí, es la siguiente, entonces vamos a quitarnos aquí la velocidad Para conseguir esta, mirad, aquí nos tenemos que saltar aquí Vamos a ver, vamos a quitarnos, saltamos aquí Vale, perfecto, vamos poco a poco por aquí Ahora sí, saltamos por aquí, saltamos por aquí Y aquí obtendríamos la cuarta nota Y para la quinta nota, tendríamos que ir por aquí, aquí a la casa Y en la casa deberíamos de ir a la chimenea Ahora volveríamos por acá, a ver si nos lleva otra vez aquí Ahí, perfecto, ahora nos lleva aquí, nos quitamos la velocidad Y tendríamos que pasarnos este parkour, así, con el bloqueo de mayúsculas yo lo suelo hacer Hacemos así, otro, uy, me ha caído, vale, otro, ahí, no Es bastante difícil, pero, ay, perfecto Y una vez aquí, deberíamos de ir aquí Porque aquí está la quinta nota, vamos a ver aquí Vamos, esto hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado Vamos por aquí, poco a poco Y vale, uff, me asustaba Aquí está la quinta nota, de hecho Así que vamos a saltar aquí Perfecto, y obtendríamos la quinta nota Una vez con la quinta nota, lo que tendríamos que hacer es irnos a la casa Y vamos a obtener como una galleta, algo parecido, ahora veréis Así que vamos aquí a la casa, vamos a subir por aquí Subiríamos por aquí, vamos al piso de arriba Y aquí tendríamos esta galleta, o no sé cómo describirlo Esto, que lo tocamos y ya nos lo da Que es como una galleta de chocolate, no sé, por así decirlo Y ahora deberíamos de irnos a la fuente de chocolate Así que vamos por aquí, vamos a obtener ya esto, el chocolate coin Aquí, mira, chocolate coin Vamos por aquí, y me hace bastante ilusión conseguir el marcador zen gratis en este juego Así que vamos por acá, en fin de marcas Y aquí, cuidado ahí no me caiga Vamos por aquí, el marcador zen, que ese ya sería el marcador extremo Aún me van faltando, pero los más difíciles de hecho los tengo Y ahora aquí lo deberíamos de poner Aquí esto, lo pondríamos Y nos debería de dar el marcador zen gratis en fin de marcas Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis Y eso es todo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!